La red internacional que estaría detrás de la droga hallada en el bus accidentado operaría en departamentos del sur de Colombia y ciudades costeras de Ecuador, según fuentes colombianas consultadas por el noticiero. La organizadora del viaje sería una de las integrantes, estaba internada en un hospital de Quito, pero ayer recibió el alta. Conozcamos más. Cancillería de Colombia canceló el envío al Ecuador de un avión militar que estaba listo para trasladar los cuerpos. En cambio, fundaciones de Venezuela piden a su gobierno la ayuda de un avión Hércules para trasladar los cuerpos. No se va a iniciar un proceso de repatriación hasta que no se ha identificado el último cadáver. Algunos heridos ya fueron dados de alta, mientras la mayoría de ellos continuarán al menos una semana más hospitalizados. Los pacientes no se encuentran con resguardo policial. En este centro de salud permaneció hospitalizada durante dos días, la mujer señalada como la presunta responsable de organizar el viaje. Autoridades buscan ubicarla para que aclare una serie de dudas. Por ejemplo, el motivo del viaje. TC Televisión accedió a este contrato de prestación de servicios de transporte en el cual consta su nombre. A partir de un accidente, como ustedes ven, podemos sospechar los propios heridos que están ahí. La presunta organizadora del viaje era enfermera y la casa en la cual vivió los últimos dos años en el barrio Las Acacias, en Cali, fue deshabitada. Fuentes en Colombia consultadas por este medio indicaron acerca de nuevas evidencias que apuntan a que se trata de una red internacional que opera en Cauca, Huila, Lago Agrio y otras ciudades costeras del país. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.